Yo lo quiero pasar Nuestros artistas se lucieron en la Feria Quitumbe 2010 El escenario es tan lindo como que tenemos ahora acá en el sur Es sensacional, esto va a ser una institución para la música Y con nosotros calentaron antes de salir al escenario Digan lo que digan, no habrá nada en esta vida Que me cure las heridas de este amor Algunos muy elegantes Un guapo antes de salir al escenario Por favor, hay que embagar, de alguna forma Sin embargo, el sentimiento y las ganas de festejar a la capital era el mismo Con todo mi amor como suele pasar Y el público lo recibió Y me divertí Fuimos auténticos en el escenario que es esclavo Por supuesto, siempre acompañado de buen humor Me muero, pero porque no hay nadie más en este cuarto Disculparás nomás las lanas No, fiero ya mucho otro Soy bien feo, pero mucho otro, muchas gracias Y es que nadie quiso dejar de celebrar a Quito La última oportunidad que va a tener la gente de Vero Arrobeldes el 9 de diciembre En el Estadio de la Moya en Colocoto Jenny Vera, bueno y celebrando estas fiestas de Quito Mando un saludo cariñosísimo para Punto G